Hola buenas, en este vídeo os voy a hacer la review de Awakenet Jake, el nuevo Awakenet que sale para la versión global, pero vamos a ver su vídeo y luego pasaremos a hablar de las habilidades y si merece la pena o no tirar por él. Pero no te preocupes, pero no te preocupes. Aunque no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes por hoy. ¿Por qué? Porque... Yo te decidí así. ¡Nos vamos a hacer una vez! ¡Estamos! 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 Vale, visto el trailer del personaje, vamos a empezar ahora con él, con su kit de habilidades. Para empezar pues tenéis aquí la skin del personaje, que me parece mola bastante, ¿sabes? Lo tengo sin sonido en la versión de SEA, pero el personaje, no sé, bastante chulo la de... El traje que lleva. Tenéis otra skin que saldrá a futuro. Creo que salía junto con una skin de... Queen. Vale. De la misma... Con la misma temática. Que esa skin de Queen la quiere bastante gente, tengo entendido. Pero vamos a pasar a sus habilidades. ¿Qué es lo que hace? Este personaje, ¿vale? Este personaje, ¿vale? Eh... El ataque básico, no tiene nada especial. Al ataque... Al enemigo que tiene enfrente, le pega y por subirlo de level le hace mal daño. No tiene más. La pasiva. Cuando es desplegado, crea un área de Stasis en... Durante 6 segundos que reduce el ataque de los Mets 30% y subida en 3% por segundo. No es cancelable. Los bosses están excluidos. Y después de cada tercer ataque básico, inflige una B en los Mets. Y les stunea 2 segundos. Y crea otro Stasis Field. O sea... Esto que hace cuando sale, lo va a ir poniendo cada 3 ataques básicos. Cuando lo subimos de level, le da resistencia contra los Mets. 40% el daño. Y los Stasis Fields, aparte, le dan una barrera de 15% de su vida máxima. Aplicando la mitad del efecto a unidades que otras que no sean Mets. Así que es un personaje para... O sea, bueno. Lo puede llevar con gente que... Que sea Mets o que no sea Mets. Pero los Mets se llevan el buffo de 15%. La skill especial. Linkea 2 skills. Inflige AOE. Y tarjetea al Caster 6 segundos. Eh... Después de usar la skill, el Caster se vuelve inmune al Hit Stunt de las especiales o menores skills. Y su ataque speed aumenta un 30%. 12 segundos. Por subir la skill de level, gana daño. Le bajamos el... El cooldown a la skill. Y aparte, hace un agua adicional contra el enemigo más alejado en 9 metros. Y los Mets, aparte, son stuneados 5 segundos. Esto será cada 20 segundos. Por último, el Ultimate. Man of Storm. Eh... Reúne los enemigos. Y... Eh... Hace una explosión. Infligiendo AOE. Esta skill crea otra vez el Stasis Fiel. Y previene a los enemigos de usar skills. O recibir buffos durante 8 segundos. Los pos están excluidos. Por subirlo de level. Aparte de hacer más daño. Añade un buffo de menos... Un debuffo de menos 25% de attack speed al debuffo. Y aparte, le quita 4... 4 segundos de skill. De CD. Cuando un ataque mejorado es usado. El ataque mejorado es el que usa cada tercer ataque. Por la pasiva. Así que... Lo va a ir tirando bastante rápido. El ulti. Entonces vamos a verlo en combate. Y ahora hablamos de... De como es en si el personaje. ¿Para qué sirve? Vale. Ese es el Stasis Fiel. Que como veis va con el... O sea, esto pues... Va poniendo la barrera. Y cada tercer ataque... La vuelve a poner. La... La área esta. El área esta que tiene alrededor. Pues esto es lo que hace que... Eh... Los Mechs peguen menos. Se van estudiando. O sea, es un personaje que está sentado en... Putear a los Mechs. O sea... Os va a servir contra... Contra equipos de Mechs. Con todo un PvE. En PvE ahora hablaremos del PvE. Del PvP. Porque tiene... Tiene sus problemas en PvP. ¿Vale? Se puede usar. Pero tiene sus counters también ya. Pero bueno. El ulti lo vuelvo a tirar otra vez. Pues alguno lo habéis visto. El ulti sería este de aquí. Y bueno. La barrera como veis. Pues la... La tiene... Permanente pues... Lo del área del suelo la tiene... Permanentemente puesta. ¿Vale? Vale. Entonces... ¿El personaje para qué es para lo que sea? Eh... Lo primero tenemos aquí la... La tier list. Sería esto. Vale. La veis ahí arriba. La tier list. Como podéis poner. Para la historia es... SS. Para las raids. B. Para Geekhoff B. Para el Danger Prove B. O sea. Para lo que es mejor. Para la historia. Pantallas contra Mech. Para Shadow Palace. Pantallas contra Mech. Para el Deck 45 en 50. Porque está lleno de Mech. Para Red Dungeons. De Mech. Y en PvP. Contra Equipos de Mech. Pero... El problema es que... En los otros servidores. Cuando salió. No existe a... Eh... ¿Cómo se llama? Grendel creo que se llama. El... El Sniper Mech. Que... Le da... Le da la vuelta a las barreras. Tiene como el... Nayubin. No existía ese. Salió este antes. Y ese... El... Grendel sería como el... El counter. De él. De los Mech. Así que aquí ya lo tenemos. No va a ser tan importante. Eh... En el meta de PvP. Se podrá usar. Se podrá usar. Pero... Es como si fuese... Eh... Más o menos como la Wagenhilde. Pega un poco más. Y putea más a los Mech. Digamos. Para PvP. ¿Vale? En cuanto a PvE. Pues sí. Sí. En PvE... Eh... Afecta al... Por ejemplo. En el Dive. Afectará al... A los bosses de ahí. A todos. Así que... Eh... Ayuda bastante. Al Evolved One incluido. Eh... Le hicieron un cambio. Cuando... Cuando salió. No... No... No era tan bueno como ahora. O sea... Era bastante malo. Incluso contra los Mech. Lo fueron buffando en los diferentes parches. Al principio era un 2% solamente. Era cancelable. Con la barrera que se ponía él. Eh... Y no le afectaba ni al Evolved One. En el... En el Dive 50. Así que... Era bastante... Bastante Mech. ¿Vale? Pero eso. El problema que tiene es con la gente que anula barreras. ¿Vale? Su punto de hoy son... Eh... Personajes que anulan barreras. O que le dan la vuelta a las barreras. Sobre todo en PvP. Pero bueno. El personaje. ¿Merece la pena? ¿O no merece la pena tirar por él? Yo diría... Contando de que va a salir. A la vez que sale la fusión. De servidores. Esperaros unos días. Mmm... A ver... Qué es lo que realmente viene después. ¿Cuál sería el siguiente aboguen? Podéis esperar unos días. Unas faltarías el día 1. Pero... Contando que no sabemos cómo va a pasar lo del tema de los... Las collabs. Porque hay por ahí rumores de que igual hay reruns de todas las collabs que han habido. Están ahí hablando con ellos. Igual hay reruns de la collab de Codeguías. Igual hay reruns de la otra collab. En la de Codeguías había un... Un aboguen. Y será limitado. Así que... Eh... No es un personaje, digamos... O sea, tiene SMPVP. Y SMPV en general. No es un personaje imprescindible. Así que... Hay otros más importantes si no los tenéis. Aunque bueno. Nos van a dar... Dos selectores y un random awaken. De tickets. Así que... Yo no creo en mi caso que le tire. Vale. Si vosotros queréis tirarle. Os mola el personaje. Eh... Necesitadlo. Necesitáis para hacer el... Alguno de los modos de PvE. Contra Mech. Va a estar muy bien en PvE. Contra los Mech. En PvP... Mmm... Creo que... Al estar el... Neyver este. El Grendel. O Grete. O como le se llame. No... No se va a usar tanto. Vale. Como se usó en los otros servidores. Pero bueno. Hasta aquí va a ser este vídeo. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Dale like al vídeo. Suscribiros al canal. Si queréis ver más vídeos de Counter Site. Y abajo en la descripción del vídeo. Tendréis el resto de mis redes sociales. Mi Twitch. Mi Twitter. Mi Discord. Y mi canal. Secundariamente subiendo los directos de Twitch a Youtube. Así que... Hasta aquí este vídeo. Chao.